Personaje, Naohiro, famoso por aparecer en programas de TV, mostró en Instagram su habilidad de escalador estado MMT. Un personaje de TV bastante simpático y sumamente aceptado por el público es el japonés Naohiro Shusuka, quien en estos días aprovechó la época de las fiestas de San Juan para hacer un ofrecimiento en las redes. Compartió en su cuenta de Instagram un video en donde se lo ve escalando con una facilidad increíble un alumbrado público en zona de la avenida Mariscal López. Si quieres contratarme para San Juan, y virasí, escribime al privado, fue el comentario que hizo el excompetidor de Calle 7, ofreciéndose para probar suerte en uno de los juegos más tradicionales de las fiestas de San Juan y ganarse algunos premios que encontrará en la punta del palo. En entrevista con Crónica, el nipón se refirió a su posteo y de paso confesó que nunca lo invitaron a una fiesta de San Juan. ¿En serio te ofreces para escalar los ibirasí? Sí, risas. Fue un video que hicimos con mi amiga productora en plena avenida, aproveché para compartir en las redes y ofrecerme. De por ahí, si alguien precisa de mis habilidades para subir al ibirasí, ya que estamos en la época. ¿Ya intentaste alguna vez escalar el ibirasí? Nunca, me dijeron que es un tronco muy alto al que se le pone grasa para que sea más complicado subirse y llegar alto. ¿Sabes que no hace falta que te contraten? ¿Podés ir a intentar bajar los premios? Sí, no sabía, entonces voy a ir a probar suerte, risas. ¿Fuiste alguna vez a un San Juan? Nunca fui a uno, todo lo que sé es porque en tercer tiempo, habíamos hecho una fiesta de San Juan, como entrenas para tener semejante habilidad física, hago crossfit y soy entrenador de crossfit. Entreno todos los días y eso me ayuda bastante. Pasa que es un deporte que tiene como fuerte la resistencia y la potencia de los competidores, mucha fuerza de brazos y de piernas. ¿Conoces algunas comidas típicas pajagua mascada, en vellú, chipas o, ya probé todito, risas?